Hola, mucho gusto en saludarte. El día de hoy deseo compartir contigo beneficios del ajo japonés. ¿Cómo tomarlo? ¿Para qué sirve el ajo japonés? Aunque esta hierba es usada como un condimento, no es tan común. Posee características muy buenas para tu salud y acá conocerás acerca de ellas y de qué manera usar este excelente remedio natural. Veamos cuáles son los beneficios del ajo japonés. Cada día crece más la utilización de esta variante de origen asiático y esto es porque posee elementos que lo hacen excelentes para reforzar tu sistema inmune. Mejora el sistema cardiovascular y el flujo sanguíneo, depura tu organismo y elimina el exceso de grasa, así como afecciones que pueden presentarse en el sistema digestivo. ¿Para qué sirve el ajo japonés? Este es efectivo en el combate de infecciones en el organismo. También ataca las complicaciones de sobrepeso, reduce problemas de artritis asociados a la acumulación de ácido úrico, cura los padecimientos de hipertensión y controla los problemas referentes a la diabetes. ¿Ajo japonés? ¿Cómo tomarlo? Hay muchas formas. Puedes consumirlo crudo en ayunas, que es de las formas más comunes, por su efectividad. Te recomiendo el consumo de 2 a 4 ajos diarios, según sea tu tolerancia, o incluso puedes hacerlo progresivamente, para que tu cuerpo se acostumbre. Otra forma es agregándolo a tus comidas, ya que tiene un gran sabor y es un gran condimento para acompañar tus legumbres y en la preparación de carnes y pescados. Pero si no tienes tiempo para esto, tú puedes conseguirlo en forma de suplemento en tiendas naturistas o herbolarios y consumirlo en comprimidos diariamente sin ningún tipo de problema. Ajo japonés para adelgazar. Su poder depurativo te ayuda a eliminar la grasa acumulada en las arterias, reduciendo los problemas de colesterol alto y triglicéridos. También evita que la glucosa se absorba y se transforme en grasa, manteniendo los niveles saludables de azúcar en tu cuerpo. Otra virtud importante para perder kilos de más es mejorando los procesos digestivos y el ajo fortalece tu intestino, proporcionando la eliminación de toxinas que se acumulan en tu organismo. Con la ingesta del ajo japonés en ayunas por al menos 3 semanas, tú podrás notar excelentes cambios en tu cuerpo. Atención señores, ajo japonés para la próstata. Su accionar te ayuda a combatir bacterias que se acumulan en esta zona y que pueden conducir a enfermedades de gran peligro para los hombres. Su acción diurética estimula la eliminación de impurezas que desequilibran la función de este pequeño órgano tan delicado. Si sientes ardor al orinar o dificultad, te recomiendo tomar ajo todos los días. Una toma en ayunas y otra integrando el ajo en tus alimentos y poco a poco empezarás a notar cómo tu salud se va normalizando. Ajo japonés para la circulación. Tu corazón es uno de los grandes beneficiados con el consumo diario y la inclusión de este elemento en tu vida, ya que tiene un efecto vasodilatador que facilita el fluido de la sangre y oxígeno a través del cuerpo, limpiando la sangre de toxinas y evitando problemas como la inflamación articular causada por los cristales de ácido úrico. Si tú no has probado esta variante del ajo, personalmente te hago la más cordial de las invitaciones a que lo hagas ya y que lo conviertas en un hábito en tu vida. Personalmente te aseguro que no te vas a arrepentir y que obtendrás grandes resultados. De esta manera llegamos a mi sección favorita. El día de hoy voy a saludar a Gilda Colón, Alejandra Rodríguez, Sara Coronel. Quiero decirles que en nombre del equipo de dianas y fuentes les damos las gracias por estar suscritos en nuestro canal. Recuerda activar la campanita para que tú seas el primero o primera a recibir nuestro siguiente vídeo. Te hago la más cordial de las invitaciones a que si tienes alguna pregunta o comentario, tú lo puedes dejar y con mucho gusto te lo responderemos lo más pronto posible. Si tú no eres capaz de llevar la belleza en tu alma, no podrás encontrarla en ninguna otra parte. Que tengas un buen día.